El Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral en Mar del Plata La persona que más conoce la historia del Fuerzo Nacional del Trabajo en nuestro país Además es Secretario de Educación y una personalidad preponderante dentro del sindicato La Unión de Empleados Judiciales de la Nación Profesor Hugo Leguizamón, cuéntenos de qué se va a tratar su disertación del Día de la Fecha para toda la comunidad áfrica Sí, la idea es tratar sobre el origen del Fuerzo Laboral y un raconto de la historia del Derecho Laboral ¿Para qué queremos puntualizar estos temas? Justamente para que el judiciable, el que quiera recurrir a la justicia del trabajo, sepa a dónde va Que ese Fuerzo que va a tratar de que sea el que le va a reportar la justicia que él tiene Que ese Fuerzo es un Fuerzo que existe desde el año 44 Y por lo tanto es un Fuerzo importante para que ese judiciable pueda justamente conseguir lo que quiere Seguramente, profesor, nos va a ilustrar que es un Fuerzo por y para los trabajadores Es realmente un lujo contar con usted, ya lo escuchamos en algún acto al respecto Ahora lo va a escuchar la comunidad Afte y toda la audiencia del Congreso Sáenz Que son más de 700 inscriptos entre inscriptos y disertantes Profesor, ya que lo tenemos acá, por favor denos su opinión Sobre cómo ve usted hoy el Derecho al Trabajo en la República Argentina El Derecho al Trabajo está en una meseta, en una especie de crisis Debido a las circunstancias históricas que está viviendo el mundo y que está viviendo otro país Es fundamental ahora que ese Derecho se fortalezca Este espacio del día de hoy es justamente reflexionar sobre qué significa el trabajo Y tratar de que todos los componentes, jueces, empleados, abogados Instituciones como la que hoy está haciendo esta jornada Todos juntos, estemos unidos, reflexionemos Para que el vuelo de trabajo se fortalezca Ante un futuro bastante incierto Y que no sabemos de qué puede terminar Los nuevos desafíos que trae la cibernética Y que trae toda la computación Están indicando que tenemos que hacer eso Que no podemos dejar de estar todos unidos y trabajando Pero quiero recalcar que no es el fuego, los jueces, los integrantes Lo que tienen que tratar de que esto se fortalezca Si no todos, los abogados del fuego, las entidades, hasta los peritos Todo aquel que trabaja en el fuego, que está en el fuego Tiene que tomar conciencia del momento que se está viviendo Muy interesante esta visión De una palabra autorizada con perspectiva histórica Aprovechamos la oportunidad para entregarle nuestra lapicera Afte, al profesor Leí Zamón Y le agradecemos su presencia en la comunidad más grande De abogados laboralistas del país Profesor Leí Zamón, muchas gracias Muchas gracias, doctor Gracias, doctor